Para poner en marcha la candidatura del amigo aquí en nuestra localidad. Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Obviamente, acompañándolo a Claudio, sabiendo el empuje que tiene. Viene una época muy difícil, hay que tener buena onda y es importante tener equipo, y eso creemos que Claudio lo está armando. Bueno, ¿han hecho una recorrida previa? Oiga, es verdad, estuvimos en la fábrica de municiones, en la distribuidora de Hugo, y recién veníamos también de los bomberos. Viendo una comunidad comprometida, ejemplo de la provincia, y creo que tenemos que replicar estos conceptos en las ciudades que están con problemas. Entonces, buscar la solución en nuestra propia comunidad, en nuestra propia Entre Ríos. Creemos que es la mejor vía que tenemos, porque tenemos que aprendernos, es un momento de buscarnos los puntos en común, y qué mejor de los que hacen las cosas bien. Bueno, Claudio, punto de partida no podemos ir, porque ya arrancaste, pero hoy es un día importante para ustedes. Hoy, la verdad que sí, gracias a Sergio por venir, gracias a Sebastián. Estuvimos, como él dijo, de recorrida por la fábrica de cartuchos. El señor Hugo Isaac nos atendió muy amablemente, estuvimos escuchando las inquietudes de él, y estuvimos los bomberos, porque tenemos un concejal que es bombero, así que nos acercamos también con Sebastián allá. La verdad que entusiasmado, esta propuesta nueva, esta idea nueva de mi ley, estamos todos muy entusiasmados, y bueno, ahí le estamos poniendo todo lo mejor. Bueno, Sebastián, ¿cuáles son los ejes para esta campaña que usted pueda dar a conocer a la gente, aquellos que todavía no conocen su propuesta? No, no, bueno, nosotros primero queremos transparentar la función pública, que aunque no lo creas, es dificilísimo saber dónde nos encontramos parados. Y a partir de ahí, fijar propuestas de las cosas, que haya presencia del Estado. Nosotros sentimos que hay ausencia en todas las áreas, o si funcionan, funcionan a media. Entonces, lo que estamos en una etapa de reconstrucción, en todo sentido, salud, educación, seguridad, infraestructura. No tenemos tren, ¿cómo no vamos a tener tren en una ciudad, en una provincia tan extendida como la nuestra? Necesitando Cerrito, necesita Concordia, necesita Guayaguaychú, necesitamos que los puertos funcionen. Necesitamos también la necesidad de actualizar toda la traza vial. Vos acordás que la traza vial fue ideada hace 70 años, con un parque automotor de hace 70 años, con autos que tenían una reacción también de hace 70 años. Imaginate si tenemos cosas por hacer. Realmente. Hay mucho, ¿no? Hay mucho por hacer, sí, con este planteo hay mucho por hacer. Pero primero, lo que necesitamos nosotros es el tejido social, darle impulso a la producción. Nosotros, las economías regionales, los que nos van a regir de acá en adelante. Y queremos que el Estado esté en función de eso, no el Estado para que un grupo se enquiste ahí y lo use como un mecanismo para tener siempre poder. Nosotros creemos que el Estado es un instrumento de la ciudadanía para que le solucionen los problemas, no para tener una casta ahí arriba y que crean que son los dueños y en épocas electorales nos enteramos de que puede haber un beneficio o no. Y hay que agradecerle también. Bueno, si llega a ser gobernador, y le pregunto, usted decía General Producción, pero está la otra, la situación social, la gente que está allá acostumbrada a vivir del sistema social. ¿Qué va a pasar con ese sector? No están acostumbrados, están viviendo muy mal, son la gente postergada. Acordate que en Concordia el 54% de la gente es pobre y ya le está dando la espalda a la gente que fomentó la política de los planes y buscaba una salida, hasta creían que era el desarrollo económico y iba por ese lado. Le están dando la espalda. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque se sienten vacíos. Son gente que pierde su propia identidad, pierde su referencia, no solamente en su ámbito poblacional, dentro de su propia familia. El trabajo dignifica. Por eso nosotros queremos una reconstrucción de todo el sentido, no solamente del individuo. Pierde el sentido de la enterranía. Hay que reconstruir todo. Hay que reconstruir las bases, obviamente sabiendo apuntar. Y apuntar qué tiene que ver con la producción. Por último, vi mucha gente joven aquí. ¿Viste lo que es? Eso es lo que nos da la... ¿Viste que siempre hablan que los jóvenes son los que... El camino de la revolución, de lo nuevo. Bueno, en este caso también es un camino de que los jóvenes nos están enseñando que de este país se va a salir trabajando. Bueno, a los dos, muchas gracias. Buen acto de apertura. Gracias, Sergio. La verdad que muy conforme. Y ya te digo, un orgullo que Sebastián se haya venido a acompañarme en el lanzamiento de campaña. Ya me pasó su número de teléfono privado, así que he llegado a la intendencia. Llegando a la intendencia, Sebastián va a trabajar. Gracias a los dos. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Gracias.